señores estamos aquí en el parque de piedra viva aquí ya hombre y a preguntar a un joven que él piensa con los nuevos teléfonos que vienen en camino que en realidad se van a manejar con el cerebro porque se le va a colocar un chi en la cabeza este yo opino que este teléfono vendría siendo muy innovador para todos y en realidad te agradaría sería muy agradable tener un teléfono que yo pudiera controlar con simplemente compensarlo porque si tendría un chip y vamos entonces a pasar licenciado yo creo que es el teléfono del futuro ahora mismo porque en verdad ya que anda con teléfono en la mano y los bolsillos y eso no está oye no no en verdad no me van a atracar me tiene que matarme quitarme el chico me entienden yo entiendo que esté el teléfono del futuro de verdad de verdad yo espero que ya lo traigan ya para yo el primero que voy a implementar eso de verdad que sí claro y claro yo te opino de ese teléfono porque ese teléfono va a ser un teléfono no te gustaría manejar un teléfono con tu cerebro sin que no tenga que andar con teléfono en la mano qué tú dices 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 de ese teléfono es mejor para tú no andar con un teléfono arriba no no es verdad y como está esto si es de la tecnología la gente sabe los atracadores y cosas y los ladrones del mundo es mejor así tú sabes nada pero esto algo que yo creo que está bien muy bien eso porque ahí yo lo controlo yo a mi modo no hay problema con alguna gente que se lo quiere llevar nada de eso yo me encuentro eso muy bien pero a mí mismo cuando yo estoy embriagado se me pierde el teléfono cada rato señores suscríbanse activa en la campanita y tenernos la dame el número de la si mata te ve si mata te ve no podemos suscribir todo aquí dime está de acuerdo a suscribirte claro vale y usted está de acuerdo a suscribirse positivo positivo vengan para que se curvan en la cama en el canal de youtube que mata te ve ya tú sabes no de verdad de verdad hablando en serio ahora en serio en verdad se necesita ese teléfono aquí para darle por lo menos un golpe bajo un golpe bajo a los atracadores claro pero va acá no puede haber un iphone 11 la manda mujer vigilando a ver dónde diablo está para para romper el 2 ya tú sabes mi hermano nítido y un placer igual igual gracias suscríbanse activa en la campanita y danos like muchachos